Estamos viendo ahí ya en pantalla Nicolás Crum que está en Lovarnetchea porque se están produciendo algunas evacuaciones en el sector de Plaza San Enrique, esto por la crecida del río Mapocho que amenaza con generar un derrumbe. Nico, tú nos cuentas más de lo que está sucediendo ahí hasta ahora. Muy buenos días. Hola Mane, ¿cómo estás? Te dejo de hecho con imagen en vivo para que vean la magnitud con la que ha aumentado de hecho el caudal acá del río a esta altura en la comuna de Lovarnetchea. Tú bien lo decías, estamos aquí muy cercano al sector de la Plaza San Enrique. Esto en particular es al costado del puente Pastor Fernández. Y ese es el riesgo, Mane, como tú decías, porque si bien ahora las precipitaciones han disminuido un poco en su intensidad, el caudal del río, la fuerza con la que está bajando el agua es muy potente y cómo ha aumentado también el caudal. Se puede ver en las imágenes que está muy muy cerca de la zona perimetral de algunas casas. Y por lo mismo también lo que tú mencionabas al comienzo, Mane, que se ha hecho este llamado en algunos sectores prácticamente muy cercanos a la ribera del río a hacer evacuaciones preventivas. En eso ha estado durante esta mañana también la autoridad comunal, a Carlos Lovarnetchea, dando aviso a los vecinos que están muy cercanos a estas zonas en la ribera de los ríos. Y acá en particular lo que ustedes pueden ver es el trabajo de hecho de carabineros que está en el otro costado. Nosotros estamos al frente del río, en el otro lado está de hechos ahí carabineros monitoreando la situación con unos vecinos que sus casas están muy muy cerca a la ribera del río y por eso en este caso lo que se hace es dar un aviso, una alerta preventiva de evacuación y obviamente esto está siendo monitoreado constantemente. Aquí lo complejo, Mane, es que evidentemente más allá de la fuerza con la que está en este momento bajando el agua en este caudal del río, se empiezan a acumular diferentes estructuras. El sedimento que finalmente se desprende muchas veces de la materia rocosa que está en las riberas de los ríos. También no descartamos que puedan haber escombros, pero incluso durante la madrugada se reportó la rotura de algunas cañerías y tuberías en un puente. Acá hay varios puentes en este sector de la comuna de Lovarnetchea y en uno de esos puentes hubo una rotura de cierta parte de la estructura y esto generó que también evidentemente hubieran más escombros, más elementos que pudieran engrosar en algún sentido el caudal del río y por lo mismo acá lo que se ve evidentemente es como ha aumentado el volumen del agua en este punto, pero también lo otro muy relevante es lo que pueda generar el agua con la fuerza que trae. Aunque suene un poco pintoresco y aunque suene un poco cliché, por así decir, se escucha de hecho cuando las rocas o ciertas piedras chocan en el río, es decir, cuando el río suene es porque piedras trae, bueno, acá el sonido del agua es muy muy fuerte por lo mismo porque no solamente, como les decíamos, ha aumentado su caudal, sino que también hay muchas estructuras que están dentro de esta agua y que por lo mismo ese es el llamado que se ha hecho acá a los vecinos. Esta es una zona que podemos decir evidentemente es precordillerana, estamos a un costado de los cerros acá en el sector oriente de la capital y es una zona que, como por ejemplo ocurre en algunos casos con el sector del cajón del Maipo, aquí también hay situaciones que se van generando de manera más compleja porque está también este riesgo de que en muchas circunstancias se tenga que hacer estas evacuaciones. Mane. Nico, sí, te quería, bueno, primero mencionar que es muy impresionante la imagen del río Mapocho, la fuerza, ¿cierto?, con la que va este caudal y lo que te quería preguntar es si esta evacuación que se va a producir ahí es por una alerta que emite carabineros, una sugerencia de carabineros o de la autoridad comunal o si bien esta evacuación llegó por alerta SAE, ¿cierto?, a los teléfonos que es esta evacuación que ordena realizar Senapred. ¿Cuál de las dos alternativas es? ¿Es algo mandatado por Senapred o es algo, es una evacuación que sugirió la autoridad comunal o carabinero? Claro, a partir de la madrugada, de hecho, la autoridad comunal empezó a dar estos avisos acá a los vecinos y por lo mismo, de momento, la información oficial que acá se le ha hecho llegar a los vecinos es por parte del municipio. Por lo mismo que yo les decía, porque cuando se generan estos sistemas frontales se dan mucho este tipo de situaciones acá donde se tiene que llamar a los vecinos a hacer una evacuación. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de ellos. Hola, ¿qué tal su nombre? Gonzalo Matamala. Don Gonzalo, yo había escuchado por allá con otros vecinos que usted era uno de los que estaba posiblemente afectado porque su casa está muy cerca del río, ¿verdad? No, son vecinos que están por el callejón al frente, hay casas que están en la orilla allá que están a un metro del río, si están casi en el río. Oiga, y preguntarle, ¿ustedes les llega una alerta como vecinos? ¿Les hacen esta orden de evacuar? ¿Les han llegado esa notificación a ustedes? No, nada. No ha llegado ninguna alerta, no evacuaron a la gente del frente, pero hay gente que igual sigue en sus casas esperando, cuidando las casas. Bueno, muchas veces escuchamos a este vecino entonces que nos comentaba respecto de esta situación. Y, Mane, te escucho. Sí, que justo cuando tú estabas entrevistando ahí al vecino, estábamos viendo la imagen ahí que nos estaban mostrando donde un árbol estaba cayendo. Justo, no sé si tú lo alcanzaste a ver, pero el camarógrafo con el que tú estás, Juan Carlos Bellido, estaba mostrando justo cuando se cayó ahí el árbol. Sí, lo escuché. Estábamos justo conversando con este vecino, con Gonzalo, y escuchamos el ruido que de hecho sonó muy fuerte y entendimos obviamente que se trataba de la rotura de alguna rama y que evidentemente esto tiene que ver con lo que yo te decía, Mane, con la fuerza con la que está bajando en este momento el caudal del río y que no solamente es agua, está obviamente también arrastrando diferentes elementos como sedimentos y también, por supuesto, rocas que en algún caso pueden ser de alta magnitud. Y por lo mismo, ahora también nosotros nos estamos tratando de no acercar tanto a la ribera misma, pero para que ustedes puedan ver en la imagen de nuestro camarógrafo Juan Carlos Bellido, la fuerza con la que está bajando el agua, como tú puedes ver, e incluso está a un nivel muy alto. Hay árboles que si tú te fijas están tapados casi a la mitad. Y así todo también se puede ver como otros árboles han ido también inclinando su estructura por la misma fuerza del agua. Y lo que tú comentabas recién, Mane, que es lo que se sienta acá cuando se escucha la rotura de este árbol, de una rama. Y que evidentemente cada cierto rato, como yo decía, se sienten también ciertos estruendos que vienen del agua y que en este caso podría perfectamente tratarse de piedras o rocas de gran tamaño que están siendo arrastradas por la corriente hacia abajo. Y es por lo mismo que en este caso nos comentaba este vecino que se está haciendo una especie de evacuación con aquellas personas que están mucho más cerca de la ribera del río, en este caso, a cargo de carabineros. Mane, te escucho. Sí, usted, Juan Carlos de Lido, está mostrando la cercanía de estas viviendas, cierto, con el río que está ahí cayendo con gran fuerza. Te quería preguntar cuáles son los medios que tienen las personas ahí en ese sector de lo barnechea para poder generar esta evacuación. Mira, Mane, se acaba de desprender parte de la orilla de acá. Sí, hay que ir alejándose. Cayó gran parte, de hecho, de un terreno. Sí, vamos a ver. Si es que tenemos acá el cuidado. Vamos a tratar de corrernos un poco por lo mismo porque no sé si se alcanzó a ver. Sí, lo alcanzamos a ver. Pero se sintió finalmente cuando cae esta estructura. Vamos a tomar un poco de distancia, Juan Carlos. Sí, eso. Vamos a tratar de tomar un poco de distancia para poder seguir reportándoles desde acá del sector de La Rayana, en la comuna de lo barnechea. Sí, eso, Nico. Justamente lo que estabas comentando tú, Mane, que son esas personas que están muy cerca de la orilla y que finalmente se pueden generar ese tipo de situaciones. O lo que se estaba mostrando antes, que ponen ciertas barreras para contener el ingreso del agua, ya sea tubos de PVC, algunas maderas, etcétera. Vamos acá a tratar de corrernos un poco para poder estar un poco más seguros. Sí, nos están comentando los vecinos también de acá que nos corramos un poco. Pero eso es más o menos, Mane, lo que sucede acá y lo que yo te comentaba. Se da en circunstancias cuando existen sistemas frontales como este, pasa acá, pasaba también en diferentes formas, como sucede acá, con lo que sucede en el cajón del Maipo. Pero son zonas donde los vecinos están habitualmente muy pendientes de lo que pueda ocurrir cuando hay este tipo de precipitaciones, donde aumentan los caudales de las aguas, en este caso del río Mapocho, en esta altura de la capital, y que por lo mismo queda muy expuesto todo lo que son las viviendas que están a un costado. Y por lo mismo acá, los mismos vecinos, de hecho, fueron los que nos dijeron, toman un poco más de distancia, nos corrimos un poco más atrás y justo se vio este desprendimiento de tierra a un costado del río. Así que nos vinimos un poco más arriba para que puedan tener también otra perspectiva, otra panorámica de la situación, pero aquí ya un poco más a salvo, Mane. Claro, Nico, te quería preguntar, ¿cuáles son las autoridades que están ahí coordinando esta evacuación? Son solo carabineros los que están en ese lugar dando, me imagino, instrucciones para el resguardo, no solamente de quienes están ahí en esta cobertura, también de los vecinos, cierto que los veíamos están del otro lado, están haciendo algunas señas, el agua está muy cerca de sus casas, y es importante saber esto, cuáles son los recursos que se están gestionando ahí para generar la evacuación, quiénes son las autoridades que están dando las órdenes, también las directrices para que las personas se mantengan a salvo, eso es muy importante. Claro, como tú preguntabas, Mane, acá hay varios puntos complejos, por así decir, en este sector, porque cada cierto tramo hay casas que están muy expuestas también al caudal del río. Nosotros lo que hemos estado viendo es que está constantemente transitando personal de la municipalidad de Lovar Nechea, hemos visto también a carabineros ahí en terreno, que se los mostramos en imágenes, en el lugar donde están las casas más cercanas a la ribera del río, y también por lo que hemos podido conversar con gente de la municipalidad de Lovar Nechea, el alcalde ha estado durante toda la mañana en diferentes puntos yendo también a monitorear la situación, y entendemos que en un par de minutos más, quizás en el rango de una hora más, se va a entregar cierta información por parte del municipio de Lovar Nechea de qué es lo que se ha estado haciendo. Por eso yo les daba esta información, porque si bien hay obviamente alertas y también hay ciertas informaciones que se emiten desde autoridades gubernamentales, de manera más local también es el municipio de Lovar Nechea quienes han estado gestionando durante toda esta jornada la ayuda posible para los vecinos que están más expuestos. Por eso yo les decía acá, hay presencia de la municipalidad, de carabineros evidentemente, y por lo pronto vamos a estar atentos a este reporte que pretenden darnos para, por ejemplo, conocer cuántas personas se han visto afectadas, qué tipo de daños hay, por ejemplo, en algunas viviendas, porque entendemos que no todas las casas han podido poner ciertos soportes para que no se vulnere el acceso con estos caudales de agua. Entonces, esa es la información de momento, Mane. Acá hay varios puentes en este sector del Arrayán también, en lo que es también, por ejemplo, el camino a Farellones, que es hacia el otro costado de donde estamos nosotros. Es un sector precordillerano, evidentemente, y por lo mismo se genera esta situación donde hay un arrastre no sólo de la gran cantidad de agua, sino que, como te decía, Mane, incluso va tomando también parte de la estructura de los mismos bordes del río. Y eso es lo que ocurrió acá en estas imágenes y, como ustedes pueden ver ahora, el agua está cada vez más potente, por así decir, Mane. Claro, por eso es muy importante, Nico, que en ese lugar pueda existir alguna autoridad que sepa coordinar estos temas, ¿cierto?, que sepa muy bien cuáles son los riesgos a los cuales están expuestas las personas que están en ese lugar y cuál es la mejor forma de realizar una evacuación. Eso es muy importante que alguien esté coordinando todo eso, ¿cierto?, que se dispongan de todos los recursos necesarios para generar una evacuación segura. Eso es también un punto que vamos a estar allí pendientes y vamos a retomar contigo el contacto en cualquier momento cuando podamos también conversar tal vez con el alcalde, me imagino que irá a llegar en algún momento a este punto. Así que, en cualquier minuto, retomamos contigo, Nico. Muchas gracias por este reporte. Nosotros nos vamos a ir a una pausa con estas imágenes del hogar Neche de Río Mapocho. Ahí ustedes pueden ver el caudal bastante fuerte con el que está corriendo en ese sector de la comuna. Vamos y volvemos.